Bien, vamos al cierre del quinto episodio, el juego 7 carreras por 2, fallo con Sebastazo Largo, Renio Zuna. Vamos entonces con Luis Rodríguez como bateador y tendremos de aquí en adelante con la narración Alfonso Álvarez Díaz y Alejandro Freire en los comentarios. Adelante compañeros. Buenas noches, John. A ver si el Caracas puede reaccionar rápidamente para tratar de, por lo menos darle un aliento a esa ofensiva y mantener el juego, ponerse más cerca, ¿no? Un poco de orden en la duración de los encuentros, hermano. Bueno, llegamos al quinto, Luis Rodríguez, Adrúbal Cabrera y Jesús Guzmán. Los tres bateadores del Caracas en este inning presentados por los servicios del Ocatel. Placer reencontrarme con ustedes a esta hora. Las 9 y 54 minutos. Y todo sereno. Una bola y un strike. La cuenta para Luis Rodríguez. Se han basado en par de ocasiones ambas por boleto. Buen trabajo el que ha hecho Gabriel Alfaro hasta el momento. Una y dos ahora la cuenta para Luis Rodríguez. Retirado a cinco en fila. Con fuerza en su picheo. Soltando la bola por tres cuartos con movimiento. Es un lanzador incómodo porque tiene tres cuartos de brazo. Un lanzador que todavía tiene velocidad en su recta. Y sobre todo para los bateadores derechos. Es bastante incómodo. Y lanza strikes, John. Sí. Es lo importante. Claro. El batazo en faul. Sigue la cuenta en una y dos. Está ganando el Zulia. Le daría el Zulia en solitario, ¿no, John? Le daría el Zulia con cuatro y dos. Le daría el Zulia con cuatro y tres. El Caracas con tres y tres. Lara quedaría con tres y cuatro. Tres y cuatro. Así que comienza... Buen picheo, ¿no? El señor comienza a abrirse la tabla mientras dejan frío a Luis Rodríguez. Suponiendo que todo esto termine como está. Había trabajado con picheo afuera. Este último vino rompiendo hacia la esquina de adentro que es slider. Y en toda la esquina de adentro rompió ese picheo para dejar frío. Como dice mi amigo Ponte a Luis Rodríguez. Quien había recibido par de boletos. No le había podido tirar strike. Sergio Pérez en tres y dos. Negoció dos boletos. Tiene Asdrubal Cabrera. Tiene de dos, dos en el juego de hoy. Caso que va a abrir y caerá en faul. Es el primer strike a la cuenta de Asdrubal Cabrera. Locatel la sacó del parque con todos los servicios que tiene para ti. Ven y descúbrelos para tu bienestar, Locatel. Después de una salida del abridor de Chacín ayer de 8-0. Y el día anterior 6-0. Tenía Zambrano en lo que llegó al séptimo. Hoy no pudo completar el tercer episodio Sergio Pérez. La suma 6 retirados de manera consecutiva. Gabriel Alfaro, una y uno. Espero mucho el maniere de ojos para sacarlo. Algo debió ver que no le gustó. Porque las salidas que había tenido habían sido buenas. Especialmente la de Maracaibo donde se sentía mal. ¿Recuerdas que estaba calentando al faro desde el mismo primer episodio? Había hecho 15 pichados Sergio Pérez y ya estaba calentando al faro. Ayer hizo lo propio cuando le dieron 3 hitas en el primer episodio a Gustavo Chacín. Su amigo Queíto. Personaje, ¿eh? Queíto. El único que canta el himno nacional completico. Cheo bajo, 3 bolas y una strike. Ahora la cuenta para Asdrúbal Cabrera. Esperando Jesús Guzmán. En este cierre del quinto inning. Magallanes hizo 4 en el primero. Caracas 1. Descontó el Caracas en el tercero. Y llegaron 3 más para el Magallanes en el cuarto. El batazo largo, profundo. La bola se va, se va, se va. Y la bola cruzó la frontera. Venga vieja. Asdrúbal Cabrera de tercera y para la goma. Con Ron Maltín Polar. Batazo que nos gusta Maltín Polar. Lo que nos gusta del juego. 7 carreras por 3. 3 truenos es lo que ha metido en el día de hoy el campo corto Asdrúbal Cabrera. Esta vez la levantó. En las otras dos oportunidades, cañonazos hacia el centro. Y de línea la sacó Cabrera. Ya sabía cuando le dio, pero por poquito se fue, ¿oíste? Ahí está cuando la bola por poco se va del estadio. Y 3 cañonazos, como dijo John, ha dado Cabrera para levantar, o tratar de levantar a esta ofensiva del equipo de los Leones. Pero todavía eso ni siquiera propicia que alguien comience a calentar por el Magallanes. ¡Ay, papá! De vuelta el poder, el cuarto bate de rum. Poder absoluto. Ese Jesús Guzmán tiene de 1 a 1. Par de impulsadas. Un sacrificio al centro en el tercer episodio. Su hit se produjo en el primer inning. Puede ser retirado de manera consecutiva. Tres de ellos por la vida del poncho. Una bola y un strike. La cuenta para Jesús Guzmán. Tienen su promedio al momento. 235. Cuatro hit en 17 oportunidades. PDVSA es del pueblo. Ah, swing completo. Ahora ha hecho una y sigue bateando. Siempre peligroso el equipo cardenal. Está en el sexto episodio de ese encuentro en Maracaibo. El equipo está jugando bien motivado. Machu con enfaul. Sigue la cuenta en una y dos. Para el cuarto bate y designado, Jesús Guzmán. BBVA Provincial te ofrece las tarjetas de crédito con el logo de tu equipo favorito. Solicítala ya para que lleves esa emoción que sientes a todas partes. Venimos también a la felicitación. Feliz cumpleaños a Charo Manuel Celta. Papá de Meche. En sintonía y disfrutando. Aparte de todos los integrantes de nuestro circuito de transmisión. Dos y dos. Afuera tres y dos. No va más. La cuenta llegó al tope para Jesús Guzmán. ¿Y cómo hacemos para no desearle también un feliz cumpleaños a Darlene y Zubero? Claro. Un besote más grande a Darlene. Está muy contenta por el resultado parcial, pero... Globo a terreno de la izquierda. Ataca a toda velocidad. Así que el Carrera. Par de outs en el inning. Viene Carlos Rivero de 2-1. Ponche y sencillo. Cuando ahora sí hay algo de movimiento, un derecho, comienza a trabajar en el bullpen del Magallanes. El Argen y Martínez. Buen picheo ese de Gabriel Alfaro. Después que había trabajado con rectas a Guzmán. Le tiró en 3-2 un slider. Y en la parte baja de la zona para irse adelante Guzmán y fallar. La repetición viene llena de energía. Loomistar, da energía a tu vida. A Jamalio Díaz de nuevo. Y ya ustedes ven la confianza que tiene a ese picheo para tirarlo en 3-2, ¿no? Por eso es que es tan incómodo contra los derechos. Es efectivo ese lanzamiento. Ahora sí, John, trabaja para prepararse para lanzar, Amalio. No para hacer su calentamiento inicial. Una bola sin strike para Carlos Rivero. ¡Oh, no! Cheo bajo. Muy poco claro hoy en las gradas. Las gradas, uno que otro clarito. Pero la tribuna es repletísima. Señor. Estas personas hay 19.950. Bueno, te puedo decir que me lo comunicaron aquí en el palco de la prensa. Hay 3.000 efectivos entre Guardia Nacional y Policía resguardando la seguridad hoy acá en el Parque de la Ciudad Universitaria. Caracas Magallanes obliga a este tipo de situaciones, ¿no? Se resbordan los parques, tanto en Valencia como en Caracas. Tres y nada ahora Rivero. Allí llega siempre el primero. El faro fue firmado originalmente por los cardenales, ¿verdad? Él estaba con los cardenales hace unos cuantos años. Creo que fue, llegó aquí como agente libre. Después que Soho lo vio en un campeonato, en uno de sus campeonatos mundiales. Sí, eso era lo que decíamos antes, que él estaba allí y lo tuvo Soho, como cerrador incluso. Un gran abrazo a mi ahijado allá en Buenos Aires, Gustavo Alfonso Pereira. Otro que sufre. Está pasando calor ahorita. Ah, bueno, sí, allá en Buenos Aires al revés. El calor tremendo. Duro, pero ahí está Elvis Andrews. Es el tercer out. Se fue el quinto para los Leones, el cuadrangular de Azdrúbal Cabrera. De cuenta para el Caracas. Con Pepsi. Refresca tu béisbol, refrescalo todo con Pepsi. Ahora Magallanes gana siete carreras por tres.